Bueno, vamos a pasar a probar un equipo que yo experimenté hace muchos años. Un día fui al local a comprar unos parlantes, el hombre no tenía como probármelo, esta es una experiencia personal que les voy a contar, y me probé este pequeño, este pequeño Philips holandés, lo tenía con un túnel, es un amplificador, llamado Radio Reloj, por su formato más que nada, no porque es un Radio Reloj. Bueno, el amplificador de Germanio eroga 7 vatios, realmente me quedé sorprendido y le dije, hace más o menos 15 años, le dije si me lo podía dar, que se lo compraba, y me lo dio. Vamos a escucharlo, a ver, se lo presté a Alejandro, a mi amigo, que estuvo probando un tiempo con sus parlantes JBL, y bueno, vamos a sacar las conclusiones del sonido. El equipo está plano. El equipo está plano. El equipo está plano. El equipo está plano. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Año 68.